Como viste en el titulo de video, hoy te vamos a dar algunos consejos de como aprovechar y combinar tu ropa Yo se que a muchos de nosotros en alguna ocasión se nos ha complicado combinar nuestra ropa a la hora de vestir Así que en este video te vamos a compartir algunos tips que te ayudaran a crear muy buenas combinaciones Y por bueno, si quieres conocer estos consejos de moda, quédate y siguen los Ok amigos, por fin hacemos este video que es uno de los que nos han pedido demasiado Y aunque a ustedes les parezca algo complicado combinar su ropa a la hora de vestir Créanme que es algo bastante sencillo En lo personal pienso que primero que nada debemos de saber que colores son los que nos favorecen de acuerdo a nuestro tono de piel Ojo, no quiere decir que nada más puedes utilizar los colores que te voy a mencionar Tú eres libre de escoger los que tú quieras, simplemente que estos son los que más favorecerán y resaltarán tu tono de piel Si tú tienes la piel pálida, los colores que más te favorecerán son el rojo, el rosa, el morado y el azul Para los que tienen la piel clara, los colores que más le favorecen es el naranja, el rojo, el granate o guinda y el café Si tu piel no es ni tan oscura pero tampoco tan clara, usa colores como el azul cielo El gris, el rosa y el rojo Para los que son morenos, los colores que más les resaltarán su tono de piel son los colores vibrantes como el naranja, amarillo, azul y verde Y por último si tu piel es más oscura, los colores que te harán lucir mejor es el blanco, rosa, amarillo y azul Yo sé que muchas de las veces nos dan miedo experimentar con nuevos colores por el hecho de que no sabemos combinar la ropa Y pues simplemente es más fácil vestir de negro y blanco Pero amigos, hay que atrevernos a usar colores más vivos y sobre todo en esta temporada Las combinaciones de colores juegan un papel muy importante a la hora de vestir Si sabes combinar tu ropa, tanto las personas como tú lo van a notar Un tip que les doy es que cuando compren su ropa, además de que les guste la prenda, obviamente Chequen que esta la pueden aprovechar con el resto de su ropa Para aprender a combinar esta ropa vamos a utilizar el círculo cromático que es este Que desde hoy se va a convertir en su mejor amigo Y estas son algunas de las combinaciones que vamos a ver en este video Combinaciones monocromáticas, combinaciones complementarias y combinaciones con colores análogos Las combinaciones monocromáticas, como su nombre lo dice, es a partir de un solo color Sin duda, esta es la combinación más fácil Ya que únicamente tomaremos el color que queremos vestir Y podemos ir subiendo o bajando la saturación Las combinaciones complementarias dentro del círculo cromático son los colores opuestos Por ejemplo, el rojo y el verde, el naranja y el azul, etc Esta es la gama perfecta si lo que tú estás buscando es un contraste Algo que tienen que saber es que esta combinación te hará lucir llamativo Si tú no te atreves a utilizar exactamente el color contrario en prendas Puedes optar por llevarlo en cantidades pequeñas como por ejemplo en accesorios Y por último, la combinación de colores análogos Es aquella que se divide en grupos de tres colores que estén juntos Tú los puedes elegir a la izquierda o a la derecha Algo que te recomiendo es elegir un color que sea predominante Y de verdad, esta combinación es bastante simple y siempre quedará muy bien Algo que les aseguro es que con el tiempo ni van a ocupar de ver el círculo cromático Y hasta simplemente cuando vayan a comprar ropa o en su closet Van a empezar en su mente a hacer sus combinaciones Recuerden que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio estilo Si a ti no te gusta seguir reglas, consejos o tendencias Estás en todo tu derecho de vestirte como más te guste, como más te sientas cómodo Al fin y al cabo de eso se trata la moda Antes de terminar este video le quiero un saludo a Si te gustó ya sabes dale like y suscríbete por aquí abajo Para que si estés dependiente de todos los videos que estemos subiendo Y podremos una vez sin más que decir Bye